Qué más pues, cómo te ha ido Qué más pues, cómo te ha ido Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído Pero qué más pues, qué ha habido Te perdí el rastro por distraído La fama esta me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Te hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Me perdiste la vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con este parte Tengo este body sin hacer deporte No, 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 no sé qué me importa Porque mi brújula se cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche no hicimos Ey, lo que esa noche no hicimos Mamá, te enloquece Tengo una liga, pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No hay personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Me he ido, ya es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar, par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar, par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Yo aquí te llamé en la foto, apareciste en enero Tuve la canción en Boston, y otro apareció primero Me estás empalagando y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina Activo los anormales, José con Brian Castro Pasamos y le dejamos el rastro Ustedes son mis hijos, me dicen el padrastro Ahí les tiro la liga pa' que paguen los gastos Vamos pa' la chanty, esa pussy candy Llámate unas amiguitas que yo voy con Barbie Se te moja el panty, me lo da de gratis Yo te como el triangulito A M, cuando la toco y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene A M, cuando la toco y la vena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Cuando te conviene, viene Me voy allí pa' que conmigo entrene Nunca falta un pulpo en los week-ends La baby bien loca Chao